De esta manera inició la última etapa el proyecto 2 más 1 en la ruta 32. Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes colocó los postes abatibles, que están diseñados para resistir golpes de vehículos a más de 70 kilómetros por hora y dar una mejor visibilidad en carretera. El poste, por ejemplo, cuando sufra un impacto, va a deflectarse. Puede suceder esta situación de que él se doble por completo, que quede por debajo del vehículo, pero la característica es que él regresa a su posición, no sufre ningún daño y vamos a ver el efecto que sucede es que después de esta cantidad de golpes, entonces va a perder su habilidad de regresar a esta posición. Entonces ahí es cuando Ingeniería de Tránsito va a venir y a hacer la sustitución del poste. A más de 75 golpes fue lo que se solicitó, pero están testeados hasta para 250 golpes a 60 kilómetros. Hay varias pruebas que se solicitan y el poste cumple con toda esta normativa. El proyecto será evaluado por el Consejo de Seguridad Vial para así colocar los postes en otras carreteras. Vamos a darle un seguimiento constante. Ya la Dirección de Ingeniería de Tránsito ha hecho mediciones de la operación y circulación de esta vía antes de hacer el cambio, antes de la implementación de estas modificaciones. Le haremos seguimiento una vez que el proyecto esté terminado, haciendo mediciones y en el largo plazo además iremos viendo también el reflejo de cómo las tasas de mortalidad de los accidentes en este tramo de carretera van a verse reducidos. Ya estamos pensando y analizando otros tramos de carreteras en donde una solución similar o igual a esta podría ser también una solución de éxito. Para la Policía de Tránsito también será una etapa de educación, tanto para ellos como a los conductores. Es una novedad y como tal hasta nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar con este nuevo sistema. Por ende, la mayor cantidad del tiempo ojalá pudiéramos las 24 horas mantener un control para poder guiar a todos los conductores. Las esperanzas están en que el nuevo dispositivo sea eficiente. Lo más importante es que los vehículos pasen a baja velocidad. Primero que nada, para que se acostumbren al sistema, porque en el momento en que ellos ya lo puedan dominar y entiendan la nueva demarcación, entonces es que vamos a lograr más fluidez en la vía. El proyecto 2 más 1 y la colocación de los postes abatibles podría durar unos 15 días y daría paso regulado en la zona.